¿Qué es el problema de los argentinos? El federalismo es de la boca para afuera, no tenemos las inversiones que hacen falta en el interior, con tarifazos no solucionamos los problemas. Si usted traza una línea imaginaria desde Córdoba para el norte, tenemos los mayores bolsones de pobreza y de indigente. Nosotros en nuestra provincia somos productores de gas, de energía y pagamos más caro que acá que en Buenos Aires. Eso es injusto, señor Presidente. O si no después, cada vez más argentinos vienen a la capital, no se quejen. No se quejen porque allá, en el norte, esa gente que se sacrifica como acá, lamentablemente viene hace tiempo pagando la energía, el gas, mucho más caro. Y pasa lo mismo con nuestro productor y con nuestras economías regionales que están cada vez más afectadas por ser menos competitivos, señor Presidente. No se soluciona el problema de energía. Espero que una vez por todas dejemos los parches y podamos trabajar todos juntos con la responsabilidad que requiere la Argentina y que están esperando los argentinos de nosotros, tanto del Ejecutivo, del Legislativo, que podamos dar una verdadera solución y terminar con los parches, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, señor Diputado.